Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a través de Imagen Televisión, esto es de primera mano. Muy buenas tardes, soy Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Adi Estudió en la conducción de este programa. Muy buenas tardes, y bueno ya comenzando porque el diamante negro Roberto Palazuelos, fíjense, sigue extendiendo su marca y después de conquistar el mundo hotelero, ahora tiene la mira a la mano. Desde Acapulco, Guerrero, estuvimos de primera mano en la sesión de fotos de la nueva marca de Roberto Palazuelos, en la que venderá distintos productos con frases únicas que lo representan. Bueno, estamos yo ya en nuestro tercer día de llamado, terminando de generar todos los contenidos para la marca de Papi Palazuelos, que es una marca muy divertida que yo no inventé, sino que inventó la gente y que yo registré, y ahora estoy haciendo camisetas de todos estos memes famosos, de que saludos desde la cima del éxito, no todo lo que brille es oro, a veces soy yo, este tipo de cositas muy divertidas, estamos haciendo camisetas, gorras, batas, trajes de baño y demás, pero traemos un producto estrella que es el bronceador, un bronceador de aceite de coco 100% acapulqueño. Su gran amigo Leonardo García también estuvo presente, fue uno de los principales modelos. Claro, mi hermano Roberto, pues ya sabes, los García y los Palazuelos somos hermanos de verdad, pues somos familia, por eso estoy aquí, ya me trae el modelo. No, 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 ¿te va a pagar por poder dar? Ay, le voy a pagar, me va a pagar, pero pues a la buena. No, a ver, somos hermanos, o sea. Roberto confesó dónde surgió la idea de este nuevo proyecto. Todo esto es una enseñanza que me dejó la pandemia. La pandemia me enseñó que tengo que tener un negocio en línea, porque lo de en línea es lo que jala muy fuerte cuando todo está cerrado, ¿no? Entonces vamos a vender por internet, por línea, vamos a salir con buenos precios, sí. Finalmente aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre el proceso legal que interpuso en contra de las personas que intentaron incendiar su hotel en Tulum. Van de maravilla, van de maravilla. Ya nada más estamos esperando un informe de la Comisión Nacional Bancaria, la Fiscalía de Quintana Roo, en la que van a confirmar el nombre del titular de la tarjeta con la que se pagó la cuenta. Nosotros ya sabemos quiénes son ellos, ya sabemos dónde están y quiénes son, pero necesitamos agotar las diligencias dentro de la carpeta de investigación para que hagamos una vinculación a proceso exitosa y no me los vayan a soltar, ¿no? Los voy a detener y que no te quede la menor duda que los voy a detener. Así es. Pues sí, porque es terrible que anden ahí de pirumaníacos arriesgando la vida de la gente, ¿no? Oye, mira, yo entiendo que donde Palazuelos tiene sus hoteles es allá en Tulum, en la Riviera Maya, que es hermosísima, pero esa playa donde estaba ahí mi querido Palazuelos, la playa Bofil, que es la... o sea, ya es rumbo a Barra Vieja, es la playa más amplia que hay, por lo menos en Guerrero, y es maravillosa, verdaderamente maravillosa, es mar abierto, y es un lugar que hace mucho, bueno, algunos meses que no voy y ya me urge regresar. Qué padre que Palazuelos. Y ahí Susana Palazuelos tiene el restaurante campestre. Que es su tía, ¿no? Que es su tía. Que es como su mamá, o sea, ante la muerte de la mamá Susana Palazuelos, hermana de su papá, es quien recoge a Lalo, o al diamante negro, pues a Lalo, a Beto, y se convierte en su mamá. Oye, qué padre que Palazuelos está haciendo esto, y luego tal vez dice, es que mi abierto está en el hangar, ahí puedes llegar y puedes grabarlo. No, y me encanta también cuando dice, ¿no, Monagos? Que dice, esto lo hizo el público, yo no lo hice. O sea, ellos inventaron esto. Pero él no se pertenece, pues. Qué bueno. Sí, no, qué bárbaro, ¿eh? Qué clase de empresario es, en verdad. Y va a ser... A ver, ¿tú comprarías el bronceador? Mira, yo te voy a decir una cosa. Tengo que verlo, porque ya a mi edad, o sea, no es lo mismo... O sea, mis hijos van a la playa, no se ponen ni bronceador, para que me entiendan. No, no les interesa. O sea, creen que su piel es para siempre. Siempre llega a la edad también, dice, un bronceador 100% acapulqueño de aceite de coco. Allá el helado es de aceite de coco, el bronceador es de aceite de coco, pero te quema. O sea, el aceite de coco potencializa el sol. Y además, acapulco, en las botellitas de salsa búfalo, quien no sabe, sepa de esto, nunca he ido a acapulco. Ajá, ahí te venden. En las botellitas de salsa búfalo le ponían aceite de coco con yodo. Entonces te lo ponías... Ah, claro, para quemarte más rápido. Y con media hora quedabas como zamorita. Ardiendo, ardiendo. Negrito. Pero ahorita, no, pero hay que tener mucha conciencia de los bloqueadores. Hay que preguntarle a Palazuelos qué nivel de protección de la piel solar tienen sus bloqueadores, bronceadores, porque si no, no. Yo sí creo que Palazuelos es el mejor escaparate o el manique andando para promover los bronceadores, porque vean cuántos años tiene bronceándose, cómo se ve actualmente. Y alguna vez él me dio un tip, fíjense, para esto, que después de que te broncees, cada media hora ponte crema, ponte crema y así la piel no se te despelleja. ¿Después de o durante la...? Después. Después de que ya te bronceaste, hidrátate, hidrátate y así, mire. No le creen. A ver. Porque yo tampoco me suelo tanto. Está muy complicado. Digo, yo ya no me suelo mucho, pero... No, yo menos, no. Tomas el sol y luego vas a ir a cenar, aguántame tantito y te pones crema y a la media hora más te pones crema. Está complicado, ¿no? Pues sí, claro, es un arte, es un arte. Bueno, por otra parte, después de que se especuló una relación distante entre Andrés García y su hijo Leonardo, le preguntamos al actor, ¿acaso estarían dispuestos a participar en la serie biográfica de su papá? Vean lo que contestó. Lo está organizando el jefe. Ahí está, trae unos escritores y le están puliendo la situación ahí. ¿Cómo ves que no quiere que protagonicen ninguna serie con la serie? Pues primero dice que sí, luego dice que no. Entonces, pues el jefe es así y así lo queremos. Claro. ¿Y ustedes no quieren participar? ¿O sea, no se van a involucrar? Pues digamos que tendremos que ponerlo en contrato. Yo no tengo opinión, yo no tengo opinión al respecto. Yo y yo nomás veo que el señor Leonardo está muy flaco, ¿no? Está delgado, sí, está muy delgado. Pero muy flaco. Muy, muy delgado, sí. Pero sí, yo sí me pregunto, ¿por qué contrato si se trata de tu papá? Yo sí lo haría. Claro. ¿Sin dudar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Participaría uno? ¿En familia más? Claro. Sí, mucho más. Claro que sí, apoyar a tu papá y... ¿No harías contrato si... Con tu mamá no. Con mamá no. Híjole, ya con mi esposa no. Con mi hermana no. O sea, tú sí harías pero contrato. No, yo tengo un contrato con mi hermana, sí, claro. ¿O sea, desconfías de ella? No sé si te desconfías, pero necesitas tener... Es un buen consejo. ...un contrato. ¿Qué tal si un día faltas tú y ya tienes estipulado exactamente con ella qué es lo que se va a hacer? No sé si es, no una cadena hotelera. No, no, ojalá Dios te diga que tuviera yo una cadena hotelera. O sea, bueno, no sé. Yo creo que cualquier situación en donde tenga que ver el dinero debe de haber un contrato. Pero, desafortunadamente, Mónica, la razón la tienes tú. Es muy buen corazón, sí. La razón la tienes tú. Yo no me atrevería a firmar un contrato. Yo, por eso me voy a tomar los negocios con mi mamá o con mi hermana o con mi hijo o con mi esposa o con mi hija. Yo. Yo también diría que, claro, papá, ¿para qué sirvo? Sí, también. Con los demás, sí, ¿eh? Y después de que en primera mano les dijimos, les informamos en su momento que Alejandra Guzmán había dado positivo en la COVID-19, le preguntamos a su papá, el rocanrolero Don Enrique Guzmán, cómo sigue de salud y cómo se siente él con respecto a cómo está la reina de corazones. Luego de que se confirmara la noticia de que Alejandra Guzmán dio positivo a COVID-19, platicamos de primera mano con Enrique Guzmán, padre de la cantante, para saber si ha estado en contacto con ella y cómo va su mejoría. Sí, todos los días, todos los días. Pues está encerrada, jugándose. Creo que el asunto está muy leve. Confesó si existe preocupación porque la reina de corazones haya contagiado a mucha gente. Como parte de su equipo de trabajo. Es una de las cosas más preocupantes que existen, no solamente aquí, en el mundo entero. El virus tiene una secuencia preventiva de 10, 14 días. Entonces, ella en ese momento no tenía el virus. Lo adquirió y afloró 14, 15 días después. Así que, ya se les avisó a todos los que tuvieron contacto con ella y esperamos que lo pasen más. Es todo lo que puedes esperar. Emocionalmente, señor, ahorita, Alejandra, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy tranquila y muy cómoda. Y yo, te repito, hablo con ella. Por su parte, a pesar de haber estado muy cerca de la Guzmán, está tranquilo, pues ya se aplicó la vacuna contra la COVID-19. Yo estoy vacunado. Yo estoy vacunado, afortunadamente. Si no, estaría yo también igual que ella, tan preocupado como ella. Sí son importantes las vacunas. Sí hacen cambios. Sí, no me estuve, estuve tan a la orilla, estuve tan expuesto al COVID como todo mundo. En el caso de mí, es claro que la vacuna sirve. Claro, por supuesto que la vacuna sirve y ahora yo veo otro México, en serio veo otro México. Creo que hay cinco millones, cuatro millones de personas ya vacunadas, pero el regalo de vida que están dando las personas de la tercera edad, por ejemplo, a mi mamá y a mi hermana les tocó el sábado en Campo Marte y yo estaba en Mazatlán y me hablaron, Gustavo, ya nos vacunamos y fotos y demás, y así toda la gente. Entonces, creo que qué bueno que Guzmán, a quien abrazo con cariño, ya se vacunó, viene la segunda toma ya por estos días para don Enrique y Alejandra, bueno, pues es que uno no sabe a quién le va a dar y a quién sí le va a dar y a quién le va a causar un efecto muy fuerte, parece que Alejandra está bien y es una mujer muy fuerte, en lo caso por toda Alejandra, pero todos los problemas que ha tenido el cáncer, las operaciones y eso lo convierte del grupo vulnerable. Claro, por supuesto, ha estado a punto de morir Alejandra, recuerden con toda la cuestión de los polímeros y tantas operaciones, y además Ale tiene concierto próximamente, tiene concierto, a ver por ahí la fecha, ¿cuándo? mayo, mayo, creo que 5 de mayo me parece. Sí, efectivamente, entonces le deseamos pronta recuperación a mi querida Ale, pero fíjate con toda esta cuestión de las vacunas, seguimos con este tema, porque aunque Susana Zabaleta está feliz porque no solo regresará a los escenarios, sino también porque sus papás ya están vacunados, pero esto es muy extraño, hubo quienes la agredieron porque sus papás ya recibieron la vacuna, vean esto. Susana Zabaleta y Regina Orozco vuelven a estar juntas y revueltas, la fecha agendada será este 20 de marzo en La Maraca, en la Ciudad de México, en un concierto que unirá dos modalidades, virtual y presencial. Imagínate que tengo un año y dos meses sin estar arriba de un escenario, habíamos hecho streamings, pero pues no es lo mismo, no se siente igual. Estar frente a la gente y estar con el olor y va a haber comidita, y va a haber este chupe, y va a haber muchas cosas, entonces estar en presencia, yo estoy muy feliz. ¿Tienes una expectativa de cuál va a ser tu reacción estando nuevamente frente al público al momento de sentir otra vez los aplausos? Pues por supuesto que va a haber chilladera, ¿por qué te digo que no? Y su felicidad es doble, pues a principios de marzo sus padres, el doctor Alfonso Zabaleta y doña Enriqueta Ramos, ya fueron vacunados contra la COVID-19 en Monclova. Lamentablemente, compartir su emoción le costó críticas de cibernautas. Están ya vacunados, mi papá tiene 87 años, mi mamá tiene 82 años, y no entendí, de repente hubo alguien que criticó que mis papás ya estuvieran vacunados. Dices, yo creo que si te pones a ver quiénes se están vacunando, pues son los de la tercera edad y mis papás pertenecen a eso. ¿Sabes? Este de repente odio que hay entre las redes sociales, que dices, es que no les estoy entendiendo. La cantante y actriz reveló cómo se han sentido sus padres tras la inyección, quienes realizaron su trámite como cualquier otro mexicano. No les causó ninguna, mi papá tenía mucho miedo porque mi papá es doctor, entonces siempre los doctores tienen este rollo de tal vez no me funcione, pero es que, pero no sé qué, no, pero está perfectamente bien, no les causó ninguna crisis, nada, nada. Mis papás hicieron igual que todo el mundo, su fila, y mi mamá que le ofrecieron una silla de ruedas, lo cual les agradezco al gobierno de Coahuila que los hayan tratado como reyes, la verdad, pero a todo el mundo se los está tratando así. No sean así, no sean tan exigentes y tan criticones. Yo espero que todos los papás de todos estén ya vacunados y después sigamos nosotros. ¡Bravo! ¡Qué padre, Zabaleta! ¡Qué padre que van a cantar la señora Orozco y tú! Está padrísimo, pero lo más padre es que tus papás estén vacunados. Muchas felicidades. Y sabes que, como ya dijo, a mamá o a mi papá le dio unas sillas de ruedas, a mi mamá también, pues no puede caminar mucho, la verdad, tenía un problema de X. Entonces llegó, ya en esto una silla de ruedas, la llevaron en silla de ruedas hasta el frente, con educación, con ternura, con buena onda, les ponían música, se quedaban 15, 20 minutos después de ser vacunadas, tapadas del rayo del sol, observándolas, les daban una alegría, un dulce de alegría, les daban, creo que agua o algo así, les ponían música para quien quisiera bailar. ¡Qué bueno! O sea, la única manera, si a nuestros viejitos los trata bien. ¡Ay, quiero llorar! El gobierno, lo único que nos queda decirle que hemos sido algunos críticos de la 4T, muchas gracias, muchísimas gracias por hacer las cosas de manera ordenada y en el municipio donde, en la alcaldía donde mi mamá, le tocó por el apellido, el sábado, en la Miguel Hidalgo y a mi hermana también, y muchísimas gracias. Y así a toda la gente que le ha tocado, por supuesto que todos queríamos el día uno vacunarnos, pero tenemos que respetar los protocolos, el orden, digo, porque no podemos saltarnos y lo que no se vale es el tráfico de influencias para que te vacunen en otro lado, ¿no? Y si a alguien lo hace en tiempo y forma, ¿por qué no alegrarnos con eso? Yo me alegro. Innecesario. Y a tus padres, ¿no? Claro. Es lo más importante. Yo me alegro, mucho, querida Susana, y a todas las personas que han recibido un regalo de vida en vida, como Talina Fernández, como los papás Susana Zabaleta, como Enrique Guzmán, y como tantos como ustedes, que seguramente nos están viendo, le mandamos un beso. Yo creo que no hay que desconfiar, porque la peor de las reacciones alérgicas que nos pueda dar no se compara con la muerte. Vámonos a otro tema, porque déjenme contarles que esta semana salieron a la luz imágenes de supuestas fiestas organizadas dentro del asilo Le Grand Senior Living, asilo donde se hospedaba la abuelita de Laura Zapata, doña Eva Mange. ¿Recuerdan? Bueno, pues la primera actriz acusó al recinto de haber maltratado a la señora Eva, pues ahora han salido videos en los que aparentemente muestran cómo el personal de Le Grand tiene fiestas al interior con alcohol incluido. A ver, pues sí, aparecieron ahí unos videos que filtró Laura Zapata. Yo quisiera preguntar si es cierto o no. En un ejercicio básico del periodismo en vivo, saludamos al vocero de las familias de Le Grand, señor Living, Ernesto Cisneros, para que ejerza su derecho a la réplica y si a los reventones, ¿existen o no estos reventones? Buenas tardes, don Ernesto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, don Gustavo? Qué gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Señor, ¿qué nos puede decir de estas imágenes? Híjole, mire, mire, don Gustavo, yo creo que como siempre me lo ha permitido usted, le agradezco la confianza. Gracias. Es retomar la narrativa de esto, ¿no? La narrativa de todo esto se trata de la señora Eva Manje, ¿no? Correcto. Bueno, así creíamos, ¿no? Eva Manje. Entonces, la señora Zapata, que se logró el objetivo y se lo agradecemos a la señora Talía que la sacara, ya se salió del grado. Ella ya no está ahí, bendito sea Dios, o sea, para nosotros la señora como antes, no existe. Y todo esto que está haciendo, pues sí, ustedes son los expertos, en esto, es la única forma que puede hacer para volver a traer cámaras a una señora que nadie le da trabajo por lo que veo y no le importa cuidar a su abuelita y solo le importa a ella. Esto, pero volviendo a la pregunta que usted me hizo, es totalmente falso. Yo, cuando empezaron a localizarme para hablar de esto, investigué un poquito. Resulta que esta persona que según le manda a ella esas fotos, ya no trabaja en Legrand desde diciembre del año pasado o antes de diciembre. Entonces, son cosas que verdaderamente no son ciertas, no pasan esas cosas. Entonces, pues, ¿qué le puedo decir? O sea, es una situación de otra vez, ¿no? De tratar de llamar la atención a través de algo que, pues, la señora ya está en su casa, ¿no? Entonces, no entiendo cómo o qué tanto le interesa al otro. De veras, no lo sé, don Gustavo. Pues, vea, es que la señora Zapata es violenta, es bélica, es conflictiva, es liosa a más no poder. Si ya sacó a su abuelita, si ya pagó ella todo lo que se comió durante los 37 días que estuvo ahí. Sí, sí lo pagaron los abogados de la señora Talía hicieron el pago por por la estancia de la señora Eva Mange y hicieron, sí hicieron después, eso fue el viernes y luego a la siguiente semana después de que salió ella cayó el otro pago de la estancia y comida de la señora Laura Zapata. Sí pagaron los abogados. Los abogados de Talía. De Talía, claro. Ok. Oiga, ¿y hay demanda para Laura Zapata o ya no hay demanda? Pues mire, sigue en curso la denuncia que ella interpuso y sigue en curso una demanda que se puso hacia ella por maltrato porque aquí la única maltratadora es ella y eso, bueno, pues quedó muy claro con las declaraciones que ustedes le tomaron a la enfermera y demás, ¿no? Entonces, pues eso sigue en curso. El Ministerio Público tengo entendido que no ha acabado de integrar la carpeta de investigación, asumo porque no ha encontrado pruebas suficientes y como desafortunadamente también todo lo hicieron sobre las rodillas, todo lo que hicieron, no hay actas, no hay notificaciones, fue puro show, pero así nuestras autoridades, don Gustavo, por eso acabó así y ya todo el mundo se lavó las manos y el MP no puede integrar una carpeta de investigación de algo que ellos mismos no integraron bien desde el principio, por eso está sucediendo esto. Bueno, lo importante, señor Cisneros, es que bueno, ahorita el EGRAM, señor Levin, está funcionando bien, no hay quejas de los demás huéspedes o clientes, por llamarlos así, estamos buscando esa parte, la resiliencia de regresar a la paz que nuestros familiares, adultos mayores, pues ya no estén recibiendo este tipo de información que la recibían mucho cuando estaba ahí la señora, pero ya no estando ahí la señora, pues ya no, pues ya no hay tema, ya se acabó el tema, para nosotros la señora ya no existe otra vez. Fíjense que yo le quiero preguntar esto porque no, la vez que yo escuché sobre fiestas en ese lugar no fue información dada por la señora Laura Zapata, lo hizo una vecina a los medios de comunicación que lo hizo de manera anónima, pero sí dio a conocer dónde se encontraba viviendo ella físicamente y si ella hablaba de fiestas, señor Cisneros. Pues, pues no sé en dónde, la verdad no existe, o sea, yo no tendría a mi mamá ahí y ni los otros 53 que somos familias que solo buscamos que haya un bienestar para ellos, si de repente salen a echarse un cigarrito ahí a una terraza que es el único lugar a donde van tanto residentes como empleados a poderse echar un cigarrito, los que todavía se lo echan y eso es todo, pero que haya música, que haya cosas, alcohol, en su momento, mire, déjenme le explico, Legrán es una residencia para adultos, ¿ok? Cada cuarto es su hogar, es su casa, entonces, es como si usted entra a cualquier hotel, a cualquier, si usted tiene ahí adentro de su cuarto el alimento que usted quiera o una botella de algo, pues bueno, pues es su casa, pero de que eso se sirva libremente así en el restaurante o se venda alcohol por ningún motivo, pero cada quien es libre de tener en su habitación que es su casa, es su hogar, o sea, el hogar de mi mamá ahora, la casa de mi mamá es ahí y están sus muebles que ella tenía en su casa, ellas tienen ahí una pequeña cocineta, tienen un pequeño refrigerador a donde algunos mandan comprar ciertos alimentos que a ellos les gusta tener siempre ahí, entonces, esa parte, pues eso no se puede negar, pero adentro de Elegra no se vende alcohol ni nada de eso, o sea, no. Ustedes fueron a una fiesta ahí, el año, todavía fue el año pasado, la última fiesta de la señora Manker, fueron invitados. Sin embargo, esa no es la denuncia, señor Cisneros, sino... Y hubo alcohol que llevó la señora Zapata en su momento y todos se brindaron con una copita y ya. Claro, me escucha, señor Cisneros, porque déjeme, le quiero hacer hincapié en esto, de lo que realmente, y volvemos al punto inicial de la pregunta, es, usted garantiza que no se realizaron fiestas por parte de empleados del gran señor Living en ese lugar, es decir, que los empleados no hacían fiestas descuidando la integridad y seguridad de los huéspedes. No, creo que no. Ok. No, 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 eso está súper prohibido, imagínese. No, 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 eso, eso no existe, o sea, ya, híjole, como diríamos en un argot cotidiano, ya, estas señoras ya son patadas de ahogado para que ustedes le presten el micrófono. Oiga, señor Cisneros, pero vuelvo al punto, perdón que lo diga, pero fue una vecina quien nos da a nosotros inicialmente esta información. Pero tenemos el nombre de la vecina y eso. Lo hizo de manera anónima y lo grabaron varios medios, por eso vuelvo al punto, no fue, yo por lo menos no escuché esto de la señora Laura inicialmente. La señora Zapata haciéndose pasar por vecina. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, señor Cisneros, ¿cómo está? Sí, lo que pasa es que en la revista es en, TV Novelas, exactamente, por aquí hay un chat donde ellos publican, dicen, ¿qué vamos a hacer para el 15 compañeros por parte de Fer Legrand? Así como firma, dice, yo digo, que nos pongamos de acuerdo, pidamos al lobby, compremos botana y bebida, pero igual saber con quién contamos, qué compramos, y aquí se mencionan festejos clandestinos, es lo que tenemos en la publicación, ahí lo estamos viendo. El 15, el 15 de septiembre del año pasado. sí, aquí, seguramente, no lo sé, pero a ver, yo no, señor Cisneros, entiéndame algo, este, siempre, siempre, antes de la pandemia, hubo celebraciones, de, el día de la madre, el día del padre, el 15 de septiembre, llevaban mariachis, nos daban de cenar, comida mexicana muy rica, quienes queríamos tomar una copita, nos regalaban una copita de vino, este, y ya está ahí, entonces, yo no entiendo, de verdad, este, cuál podría ser el problema, de que, a ver, hay cuidadores que viven, 24 horas, con nuestros familiares, hay otros empleados, que son housekeeping, que es cocina, que es administración, que es no sé qué, yo no tengo ideas, este, de verdad, me está usted hablando de algo, que, yo lo único que le puedo decir, es que no, existe, y está prohibido, que se, que fraternicen, entre cuidadores, y empleados y cuidadores, allá adentro, quienes lo han, llegado a ser, pues, inmediatamente, son retirados, de la institución, porque no se puede permitir, porque ponen en riesgo, precisamente, el que no esté, con, con nuestros familiares, pero, fuera de eso, ahora, yo le puedo asegurar, que todo eso, ya, de veras, ya no saben, inventar esta señora, y, 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 a ver, yo les hago una pregunta, ¿y cómo está la abuelita? yo, yo no sé, entonces, híjole, esa es la parte, en donde ya se perdió la narrativa, y, de acuerdo, que la señora, quiere hacer un chisme, de un lugar, a donde no, nunca perteneció, la tuvimos que sacar a fuerzas, este, y, y, y la señora está enojada, miren, uno más uno, son dos, la señora, a ustedes les dijo, que se iba a quedar de ahí, de tres a seis meses, y, resulta que la saca, la hermana, en, en tres días, ¿verdad? Después de, del último lío, y después de cuando quiso lanzar su disco, y se le fueron encima en las redes sociales, a la señora Talía, desafortunadamente, y vio que todo esto la estaba afectando, seamos sinceros, porque ustedes, conocen el tema, entonces, ¿qué está pasando ahorita? que la señora Zapata está, enojada, amargada, porque, ella trae otros planes, que no se le permitieron, entonces, ya no sabe ni qué hablar, entonces, este, de verdad, de verdad, si me lo permite, yo creo que aquí hay algo muy importante, que usted, usted dijo al principio, ahí está mi mamá, y yo estoy pagando, para que esté ahí mi mamá, y si esto fuera, Sodoma y Gomorra, pues usted, y a las otras 52, o 53 personas, que están ahí, pues no lo permitirían, o sea, cómo van a permitir, que se pongan los cuidadores, borrachos en el lobby, creo yo, imagínese, no, eso no existe, eso no existe, va el sol con un dedo, la señora, está enojada, con el mundo, ya vi que también, está enojada con usted, y este, sí, claro, por eso le digo, entonces, híjole, imagínese, que uno hiciera caso, de, de todo esto, de verdad, yo con mucho gusto, siempre voy a estar, para hablar, y hablar con la verdad, que de hecho, quiero hacerlo patente, platicando sobre este tema, y para que ustedes puedan llegar a tener, una versión, de primera mano, vamos viendo, si más adelante, ya que, vamos a ver cómo se van manejando, los semáforos, y los protocolos, me pidieron, los familiares, que están ahí adentro, este, que, lo quieren conocer, y quieren que usted, vaya, y que le saca las preguntas, que usted quiera, órale, va, 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 yo, 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 yo levanto la mano, y si usted me lo permite, hacemos una transmisión en vivo, nomás nos ponemos de acuerdo, señor Cisneos, le mando un abrazo, muchas gracias, muy buenas tardes, y un saludo, a todas las personas, de la tercera edad, que están en Legran, que qué bueno, que no ha habido, ni un solo caso, ni un solo caso, de COVID ahí, ni uno, ni un COVID, gracias, buenas tardes, hasta luego, hasta luego, buenas tardes, así las cosas, digo, finalmente, se puede, publicar, si yo digo, es que yo tengo una conversación, aquí con Mónica Noguera, donde nos estamos poniendo de acuerdo, para volar, este, un helicóptero, entonces, o sea, yo puedo poner Mónica Noguera, en un teléfono, y poner la foto de Mónica Noguera, eso no quiere decir que tú y yo, o sea, eso, eso es muy fácil, pero mira, como dice, ese señor Cisneros, aquí están nuestras familias, o sea, yo cómo voy a permitir, si mi mamá, o mi abuelita, o mi tía, o mi papá, está en un lugar, donde estoy pagando, aparte, un dineral, que ojo, Laura nunca pagó un clavo, Laura nunca pagó un clavo, lo que, la que lo pagaba, era Talía, Talía, Laura iba a armar problemas, como es una costumbre de ella, en todos lados, conflictiva, pelicaliosa, abusiva, gandalla, y demás, entonces, si todas las personas pagan, para que su papá, o su mamá, esté bien, cómo van a permitir, supóngome yo, que haya desmanes adentro, y si los hay, es de manera clandestina. Por aquí tenemos un último, es uno de los recientes, de la cuenta de Twitter, de Laura Zapata, se los leo en su interior, sufriendo campaña de desprestigio, a mi persona, mediante vocero Ernesto Cisneros, quien hablamos recientemente, pareja sentimental de la dueña, es lo que pone Laura, todo esto por defender a mi abuelita, de 103 años, no es justo que esté sufriendo, a esta edad, dolores indescritibles, y curaciones que la llevan al desmayo. Bueno. No olvidemos tampoco una cosa, digo, lo que sufrió doña Eva Manja, abuelita, no nada más de Laura, sino de todas las Zodí, de las cinco Zodí, y de Laura también, es imperdonable, pero la señora ya llegó con las llagas, con las escaras, ahí, y aquí lo dijo, aquí lo dijo la enfermera contratada por Laura Zapata, que tenía prohibido ponerle más de un pañal al día, para economizar, y que la señora de 103 años la sentaba en la madrugada, en la bacinica, hasta que hiciera del baño, o no se acostaba la señora, es que ya tengo, no, no, usted aquí abuelita, hasta que no haga del baño, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí, sí lo dijo. Laura Zapata, revirtió o dijo algo al respecto, no, ¿verdad? Entonces era cierto, por darse un pañal. Ok, bueno, rompe el silencio, después de que de primera mano y en exclusiva, el manager en otro tema de talentos, Guillermo Carvajal, confirmó que un juez de Miami falló a su favor, en la demanda de fraude, contra el esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, el colombiano acudió a las redes sociales, para hablar de las acusaciones en su contra, Larry habló, escuchemos. Bueno, no se les envío un fuerte abrazo, va a estar abriendo este Instagram, para responderle preguntas, aclarar tanta locura que se ha dicho. Todo en la vida tiene solución, pero hay que ser conscientes del tiempo, el tiempo vale más que el oro, el tiempo vale más que el dinero, el tiempo es lo más precioso. ¿Cómo se gana tiempo? Por lo general, el promedio de vida es 80 años, tengo 35, me quedan 45, de los cuales, la tercera parte, me la pasaré durmiendo, y la otra tercera parte, me la pasaré trabajando. Si Dios me da vida, me quedan 15, 15 años de vida consciente. Señores, la vida es corta, muy corta. O sea, ¿y? A ver, dice que todo tiene solución, el tiempo es lo más preciado, y cómo se gana tiempo, tiene 35, tiene 45, 15 durmiendo, 15 trabajando, me quedan otros 15 años. Tu reflexión, Larry, lo dije el día uno, cuando lo conocí, y lo digo el día de hoy, el cuate me cae muy bien, yo no tengo nada en su contra, pero si me personajala lo que está diciendo, el señor debe 27 millones, por un lado dicen, y 58 nos dijo Alejandra, Alejandra Guzmán, hay personas que han dejado todo lo que ganaron en toda su vida, invirtiéndolo en el algoritmo del señor Larry, Larry Ramos. Que usted ya escuchó a través de estas cámaras y micrófonos, que le dijo a Guillermo Carvajal, es que conocí a Gustavo, y le dije a Gustavo que había una tercera, yo soy A, se los di a un B, entonces para un C, entonces, que él no era el culpable, que me había, a mí engañado. Me parece una jala lo que está diciendo, porque yo lo que espero es, ¿saben qué? Voy a pagar, y luego, o sea, no sé, yo no lo veo con ganas ni intenciones de pagar. No, lo que pasa es que, la, ¿cómo te diré?, la explicación no es a través de redes, qué bueno que se preocupe por sus fans o por los de Ninel, pero tiene que estar presente, no sé, pero tiene que estar presente o su abogado en la corte de Miami, en Florida, donde tiene, ¿cómo se llama? de bandas, no sé si se hizo, acusaciones, pero que ya ganaron estas personas, las víctimas, sentencias. Así es, y miren, Larry Ramos tiene, en esta red social, 3,880 seguidores, él sigue a 156 personas, para estas 3,880 personas, es que abre sus redes sociales, para decir que el tiempo, y esta, pues no sé, metáfora, esta filosofía de un hombre, que si algo está haciendo, Larry Ramos ahorita, es ganar tiempo, que si algo está aprovechando, es el tiempo y el esfuerzo, que tanta gente utilizó, para generar de forma honesta, ese dinero, y esa confianza, que depositaron en él, y miren, ahorita se están viendo, pues lamentablemente, defraudados. Oye, ahora, aquí la cosa, y es una pregunta, creo importante, ¿Ninel está involucrada? Es muy buena pregunta. ¿Ninel tiene algo que ver? ¿Ninel tiene alguna responsabilidad? Yo diría que no. Y lo más simple, es que no lo sabemos, y lo más importante es, ¿Ninel sigue con él? Y lo más importante de todo, ¿dónde está Larry? Ah, exactamente. ¿Y cuándo va a pagar Larry? Es la pregunta. Recuerden que, cuando fue el viernes, ¿Ninel subió a sus redes sociales, un video donde, se cantaba, este tema de, estoy soltera. ¿Cuál es? Que ahora está de moda, está el soltera, y así. Y ponía, literal, soltera, pero bueno, también puede ser, no lo sabemos, algo de marketing, especulación, o que ni le lanzará algún otro sencillo, no lo sabemos. o a lo mejor está, nomás, dejando que nos equivoquemos, y ella sigue, bien contentota, y desvía la atención. Ganando tiempo. Buena. Más adelante, la actriz Elisa Vicedo, quien acusó al también actor Eduardo Carabajal, de agresión y abuso sexual, decidió seguir adelante con su vida. Además, porque Manuel José, contrademandó, a la mamá de su supuesto hijo. Y recontraúf, como dijera. Genio, genio. Luego de que, el cantante Manuel José, fue demandado, para realizarse una prueba de ADN, con su supuesto hijo, ahora el colombiano, ha decidido, contrademandar, a la mamá del niño. ¿Por qué razón? Bueno, pues en vivo saludamos a Adriana Arbeláez. Buenas tardes, Adriana. Gracias por tomarnos esta comunicación, y nos puedes explicar, por qué esta contrademanda. Hola, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que, él con su equipo de abogados, metieron un recurso al juez, pidiéndole que yo me realizara, una prueba de ADN, con mi propio hijo. O sea, primero, que yo me realizara, una prueba de ADN, con mi propio hijo, porque dudan de que yo haya tenido un hijo, y pues, nos parece algo supremamente absurdo. ¿Cuál es el argumento? Que tú fingiste este embarazo, y que de pronto, ¿de dónde sacaste al nene? ¿Cuál es el argumento? Es increíble. Pues él está moviendo una campaña en redes sociales, con su club de fans, donde dicen que yo fingí mi embarazo, que me puse almohadillas, y que efectivamente que el niño no es hijo mío, que yo lo renté, que es un niño rentado, y que pues yo nunca estuve en embarazo, y nunca tuve un niño. Entonces, pues esos son los argumentos que ellos dan. Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo cariñoso, afectuoso. ¿Qué edad tiene tu hijo? Buenas tardes. Mi hijo tiene cuatro años cumplidos. O sea, y en cuatro años no se le habría ocurrido esta gran idea de que no fuera tu hijo, sino hasta el día de hoy, y no vayamos a pensar que es un recurso de los abogados para ganar tiempo. Sí, eso me dijo mi equipo de abogados, que lo que está haciendo es dilatando la presentación, porque pues ya le tocaba hacerse la enero, luego en marzo y ahorita en abril, porque cada que tiene presentaciones, pues él saca una excusa, como todos saben, se escondía, ahorita ya está pidiendo que me realicen a mí una prueba de ADN con mi propio hijo, cosa que es absurda, pero todo esto sabemos que lo hace para dilatar el tiempo de presentación de él al ADN, porque él dice que se lo tiene que realizar. Ahora, cuando a un señor le piden que se haga el examen de ADN para ver si un niño es hijo de él o no, se tardan un montón de tiempo porque ponen pretextos, esto y lo otro, yo nunca en mi vida había oído esta payasada, a la mamá vamos a hacer el examen de ADN, a ver si es su hijo. Nosotros tampoco, mi abogada se sorprendió y a todos nos causó risa y como también coraje a la vez de ver tanta estupidez que hace, porque efectivamente nosotros anexamos, al juez le anexamos el parto, el alumbramiento, el acta de nacimiento, el nacido vivo, el hospital, están los nombres de los pediatras, de los médicos, el pediatra de mi hijo es de un hospital muy reconocido de interlomas, entonces le va a tocar demandar a toda esta gente por haberse prestado para un fraude, por haber dicho que una almohada nació viva. Oye Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con esta situación de la almohada, pero en la versión de Manuel José, no es la versión de José José, sino la almohada en esta situación de evasión de posible responsabilidad legal. Te quiero preguntar con respecto a esto de hacer tiempo, ¿no es algo contraproducente para él? Porque cuando esto, o si es que esto se demuestra, es decir, su paternidad biológica, pues habrá un pago retrasado de mucho tiempo, ya vamos en cuatro años, que no ha mantenido o no ha sido responsable económicamente de su supuesto hijo. Sí, pues nosotros pensamos que él está retrasando toda esta prueba y toda esta presentación del ADN precisamente por el retroactivo que debe pagar, porque me debe pagar el retroactivo de todos estos cuatro años, más la pensión alimentaria del niño y para él no quiere pagar, pues está dilatando toda esta prueba con ya competiciones absurdas, ¿no? Como que yo no soy la mamá de un niño que totalmente está comprobado, que mandé videos del parto, tengo fotos de mi embarazo, que es mi hijo, y pues lo llevo a... Y el juez le puede preguntar y se va a dar cuenta que es mi hijo, o sea... Una cosa que yo quería comentar aquí, si me permites, Adriana, yo he tenido la oportunidad pues de ver a tu niño en video, me has permitido verlo, obviamente es algo personal que te agradezco mucho la confianza y yo por lo que veo podría dudar de que tú fueras la madre, no él, porque es idéntico a él. Eso me dice todo el mundo que es igualito a él, entonces pues no sé, yo pienso que todo eso lo están haciendo, son estrategias de ellos para ganar tiempo, porque no le vemos otra presentación, pero a la final nos perjudican, perjudican mi imagen por la campaña que le está haciendo a Desprestigio, de todo su club de fans, que es el que él apoya, porque me imagino que él es la cabeza del club de fans y todas dicen que yo nunca me embaracé y que usé almohadas. Viste la pregunta. Oye, sí, es increíble, pero ¿qué falta entonces para que él se haga esta prueba de ADN? ¿Qué es lo que falta? Pues falta que las autor... Dejamos de escuchar. Ahí, bueno, vamos a tratar de recuperar. Bueno, ya no le vamos a recibir más recursos y más ridiculeces si vienes ya y te haces la prueba, pero yo creo que ahorita en abrir sí le va a tocar hacérsela. Ojalá no vaya a inventar otra historieta de estas. No, la verdad, las cosas... Este... Yo lo conozco, yo lo entrevisté en el minuto que cambió mi destino, lo fui a ver allá a Interlomas, el cuate es... No sé si sea hijo de José José o no, es idéntica. La voz, los gestos... Si no es hijo de José, José es un gran imitador, creo que es un buen artista, pero eso es una cosa. Y el otro, que se esté pasando de listo, de esta manera, que quiera abusar de una mujer y de un hijo, perdón, pero no estamos de acuerdo. Claro, y yo preguntaría, por ejemplo, Adriana, entre todas las personas que son fans de Manuel José, pues hay muchas mujeres que seguramente algunas pues serán madres, algunas no, pero ¿dónde está entonces esa solidaridad, esa empatía sobre una situación que podría vivir cualquiera de nosotras, aunque me parece inaudito que alguien solicite una prueba de ADN para esto, pero bueno, sucede. ¿No les pedirías a estas personas que siguen y que sostienen esta teoría absurda de las almohadas, aún y con las fotografías de tía embarazada, aún y con las facturas de los gastos de parto y demás, ¿no les dirías, oigan, seamos más solidarias? Pues es que como él maneja un tipo de personas que creen todo lo que él les dice, entonces ya es muy difícil cambiarles la mentalidad. Si él les dice, ella es de pelo negro y todas me miran así rubia y dicen, no, ella es de pelo negro, ella es de pelo negro, o sea, ellas creen todo lo que él les dice, entonces como él dijo que yo nunca estuve en embarazo y que el niño era prestado, que yo lo alquilé, pues entonces ellas todas le creen y todas lo replican y lo replican y pues ya todas lo creen. Es muy difícil cambiarles la mentalidad a todas. Pero a final de cuentas esto se tiene que demostrar, si quiere demostrarlo de alguna manera que me parece, no quiero emitir juicios de valor, pero lo tiene que demostrar en instancias legales, no a través de fans en plataformas digitales. Es una payasada. Claro, Gustavo, ¿dónde alquilan niños? Digo, para saber. No, yo creo que si se alquilan niños, por ejemplo, en las calles, dicen que las personas en condiciones de calle les alquilan a un niño para causar lástima, digo, dicen en los semáforos, pero no con ella, no con Adriana, no con su hijo, no con un vientre, no con el hospital Ángeles de las Lomas, no con una factura, no con un ginecólogo que trajo el niño al mundo, no con un pediatra, o sea, oye, estamos muy pendientes de esto, por favor. Adelante. Y aparte que a mi hijo, a mi hijo la embajada americana le dio la visa cuando era muy chiquitito, que tenía unos mesecitos de nacido que le saqué la visa americana, entonces también los, pues la embajada se prestó para un fraude y le dio la visa a una almohada, ¿no? Porque pues ahí yo llevé a mi hijo y la embajada le dio la visa. No es posible. La almohada. Adriana, estamos muy pendientes de lo que te ofrezca, estamos aquí a tus órdenes y haremos un seguimiento, por supuesto que puntual, de este caso. Yo soy, cada quien pensamos distinto, cada ser humano, pero es una bendición ser papá, es un regalo de vida ser mamá y muchas mujeres que lo saben, que nos están viendo, que no han tenido la oportunidad de ser mamás, lo aquilatan y los hombres que no lo han tenido, también lo aquilatan, pero yo creo que lo aquilatamos más porque tenemos la gran suerte de haber sido papás. Adriana, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Algo más que... Bueno, hasta luego. No, pues cantemos Solo está mi almohada. Buenas tardes, gracias. O sea, como la canción Solo está mi almohada, ¿qué es eso? Justamente ahorita lo que mencionabas, Gus, hiciste el minuto con Manuel José. Sí, así es. Él ahí aceptó que se haría este examen. El siempre que lo hemos tenido aquí no tiene duda en hacerlo. Cuando sea necesario, cuando llegue el momento. Mañana, mañana se los vamos a presentar eso, mañana se los vamos a presentar porque son muchas jaladas, muchas, o sea, ya es una burla esto, él dice, habla contra los medios, dice otra cosa, dice aquí está para hacerme el examen y a la hora de la hora las cosas no son así. Así es. Así es. Muy ofensivo. Las cosas, las cosas no son así y yo no entiendo, o sea, porque ese día sí estaba atestado de guaruras, lleno de guaruras. cuando la notificación, ¿verdad? Estaba Manuel José, yo pregunto que las autoridades de este país no tienen los elementos para mandar a alguien, aquí está esto, contó y quítame tus guaruras que primero vamos a ver si tienen el permiso de portar armas. Bueno, en fin, así las cosas. Ahora, ¿qué les parece si nos acercamos a Rocío hasta el foro 5 de Imagen Televisión? Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Acérquense a mí, por favor, estaba escuchándolo, es que interesante, sobre todo cuando la incongruencia reina, ¿no? O sea, ellos, en algún momento este hombre pidió pruebas de paternidad y les exigía las pruebas de paternidad, se las negaron aparentemente, luego creo que sí se las hicieron y ahora él no las quiere otorgar, no entendí nada. Por ahí va, por ahí va el asunto. Pero bueno, el punto aquí es preguntarles, a ver si ahora sí me contestan. ¿A qué se han hecho adictos durante esta pandemia? Ay, Rocío. Ay, Dios mío. A algo, ¿no? A nada. No empecemos con esas cosas, no hay que llevar la cuenta ni de los kilos, ni de las calorías, ni de las compras por internet. ¿Nada de eso? Esos son mis vicios. Pues vamos a hablar esta tarde en Acércate, Rocío, por el encierro me volví alcohólica. Es el caso de una mujer que viene a confesarnos aquí que han bebido de más en este encierro. Si ustedes conocen a alguien que le haya pasado, en unos momentos más vamos a conocer esta impactante historia, pero además nos acompaña Carlos Bonavides, quien está aquí para contarnos la historia del mundo del alcoholismo, a quien conocemos como Huicho Domínguez, el famosísimo Huicho Domínguez, cómo salió de ese mundo patético del alcoholismo y además muchas sorpresas más en Acércate, Rocío. Cinco de la tarde por Imagen Televisión los espero, ¿no? Por supuesto que sí, no nos lo perdemos y estoy seguro que el público tampoco fuera. Un beso y saludos a Carlos Bonavides. Gracias. Por la pandemia me convertí en alcohólica. ¿Cómo es, Mona? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? No, buenísimo, no me lo pierdo. No, me lo pierdo. Ni Avis tampoco. No, tampoco. Nadie aquí. Es que conozco algunos temas. Uno se tiene que desacongojar de repente, de esa congojada que tiene uno que tener de repente uno. ¿Qué es eso? Pues uno que sus preocupaciones para no andar elucubrando cosas malas mejor un... Pues un chupacito. Oigan, fíjense que el día de hoy, hoy es martes de la revista TV Notas, se publicó el siguiente encabezado. Al borde de un colapso nervioso a tres meses de salir de rehabilitación, la salud de Rafa Amaya vuelve a empeorar. Dicen que salió corriendo por una avenida en la madrugada, toreando a los autos invitando, ¡me quieren secuestrar! Según la publicación, el actor se escapó de la casa de su familia corriendo y asustado, asegurando que lo querían secuestrar. Un conductor presuntamente se detuvo a auxiliar e incluso personas que estaban en el lugar supuestamente llamaron a la policía. Sin embargo, yo tengo otros datos. A mí me habló Karen Gedimín, su manager, diciéndome que eso era una mentira, que Rafael estaba muy enojado, que estaba muy molesto. Es el momento en que Rafa tome una comunicación, levante la voz y diga su verdad, porque el común denominador desafortunadamente de Amaya es que ha guardado silencio. Yo también entiendo que hay momentos de hablar y momentos de callar, momentos de salir y momentos de esconderse, pero Amaya finalmente lleva años guardando su verdad y luego nos enteramos por una aclaración de J.C. Chávez que va varios días en su clínica de recuperación de no sé si Guadalacara o Culiacán o alguno de estos lugares. Ahora, aparecen imágenes de Amaya y dice que no es cierto. ¿Por qué no sale Rafa Amaya a decir si es verdad o no es verdad? lo que sí es verdad es que Amaya va a empezar una gira con un cantante. No sé si podamos ver el cartel, por favor, producción, porque se va con Roberto Tapia. en concierto Roberto Tapia y el convivio con Rafael Amaya Tour los compadres próximamente en tu ciudad. O sea, tú pagas un boleto para convivir con Rafael y para oír las canciones de Roberto Tapia. Yo no entiendo eso. que hay que trabajar en lo que sea. Eso yo lo entiendo. Pero creo que Rafael Amaya construyó una carrera y un personaje el más fuerte que he visto yo en los últimos 15, 20 años de mi vida en los medios en la televisión. Aurelio Casillas el señor de los cielos. Yo creo que no es como para que esté en un tour conviviendo con la gente. Yo creo que Rafa debería de estar produciendo cine, produciendo series, dirigiendo series, protagonizando series. Eso es lo que debería de hacer. Ahora, también lo entiendo. También puedo pensar que es en agradecimiento a este señor Tapia porque entiendo que él fue al que le habló y le dijo estoy muy mal y él lo llevó a la clínica de Julio César Chávez. Yo en ese caso también lo entiendo pero yo creo que no es lo más conveniente para la carrera de Rafa. Yo creo. O no sabemos qué tanto se siente actualmente preparado para seguir un proyecto de tantos meses. Exacto. No sabemos pero tienes toda la razón. Si él quiere retomar esta extraordinaria carrera de personajes que ha realizado sí creo que su público necesita verlo. Necesita saber de él y que está bien. Y verlo y o sea primero verlo y después una cosa de un buen nivel o sea voy con Roberto Tapia a convivir con los que vengan a ver a Roberto Tapia. Claro como tú bien dices Gustavo él que es es actor ¿qué tiene que andar haciendo ahí de acompañante? De convivencia Perdón Rafa pero yo creo que no es lo tuyo y si tú no saliste corriendo en medio de los carros y demás y no decías con ataques de esquizofrenia o de Un mal viaje como dice ¿no? Así sacado de onda pues dilo dices que estoy muy molesto me dice Karen pues Karen entonces que salga tu artista Rafael Amaya a decirlo de nueva cuenta levanto la mano como lo he levantado desde hace tantos años para decirte que aquí estoy si tú si Rafael quiere dar una entrevista Así es Bueno pues vamos a otro tema porque a mediados del 2018 salió a la luz que la joven actriz Elisa Vicedo había sido víctima de una agresión física por parte del también actor Eduardo Carabajal después de levantar su denuncia también lo acusó de presuntamente haber abusado sexualmente de ella en el 2016 aunque todo ha sido un proceso muy difícil ahora Elisa ha decidido levantarse salir adelante incluso apostarle al amor Ay que bueno Platicamos de primera mano con Elisa Vicedo horas antes de su boda civil en Canadá La actriz compartió lo emocionada que se encontraba ante este suceso tan importante para ella y su ahora esposo Manuel Garcés Hay muchísimos nervios fíjate que aquí es más importante la boda civil que cualquier otro tipo de boda religiosa porque al final mucha gente no se casa por el catolicismo cristianismo budismo la religión que practiquen y para mí es muy importante y permanente porque nunca nos hemos casado sobre todo en plena pandemia conoció a su pareja fue a través de una plataforma donde dio con el amor de su vida abrió una cuenta de pombo y creé una cuenta con mucho miedo y con un nombre falso era Elisa otro apellido y bueno en cuanto lo abrí mi primer match fue él y me acuerdo perfecto porque su foto de perfil era de un perrito de nuestro perrito de hecho y con él y eso fue lo que yo yo vi al perrito y dije ay que bonito perrito y lo que leí me gustó lo primero que él decía es lo que más deseo es honestidad ha salido bastante bien que te puedo decir la que no creía en esas cosas te puedo decir que salió bastante bien Elisa reveló si Manuel conoce uno de los peores episodios que vivió hace algunos años sufrió violencia abuso y acoso sexual por parte de Eduardo Carabajal Manuel sabe todo o sea yo nunca le he apuntado nada una cosa que él siempre puso y lo puso desde que lo conocí el único que quería era honestidad entonces yo creo que no sé si fue en la cita número 2 o 3 yo le dije yo sea actriz yo he hecho esto esto y esto y obviamente yo le conté toda la historia de los dos eventos él sabe todos los detalles y él es el primero que siempre me dice habla no te calles y es muy raro para mí porque nunca había yo tenido una pareja que fuera así ha sido un proceso muy difícil y Cedo abrió su corazón y confesó si luego de sufrir una violación fue fácil tener intimidad con su pareja a mí me costó mucho trabajo llegar a donde estoy hoy en un tema de intimidad y lo puedo decir abiertamente ¿cómo te puedo decir? siempre ha habido momentos con él y siempre él sabe en qué momento yo me voy y él lo nota o sea no te voy a decir que no pasa porque sí pasa o sea hasta la fecha siempre va a haber un momento donde hay cosas hay formas hay cosas que yo no puedo hacer no se sanan al 100% muy difícil y yo me atrevo a ser un poco más abierta todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales hasta el día de hoy yo creo que sigue siendo muy difícil hay complexiones de cuerpo que se te quedan hay imágenes que se te quedan y no por decirte mucha información pero al final obviamente que te marca Juan gracias este pues que que polarizado asunto ¿no? porque está enamorada se quiere casar pero también tiene ese problema esos recuerdos según ella dice de la violación o supuesto abuso de Carabajal entonces yo te mando un abrazo deseando que pronto estés bien que estés mejor y que la autoridad y la ley haga lo que tienen que hacer y que estés con un hombre que te ama tanto y te dice habla pero ¿cómo van las denuncias en contra de Eduardo Carabajal? Elisa lo respondió de primera mano fue en junio del 2018 cuando Eduardo Carabajal golpeó la vía pública a Elisa Vicedo ocasionándole graves lesiones la actriz realizó la denuncia correspondiente por lesiones dolosas después de un largo proceso Elisa compartió si por fin llegaron a un acuerdo mucho se especuló que se trataba de una disculpa pública y una indemnización por 700 mil pesos se llegó a un acuerdo monetario es verdad el acuerdo monetario no es de 700 mil pesos es una cuarta parte de lo que se está diciendo el acuerdo es de 400 mil pesos y no tengo reparo en decirlo esos 400 mil pesos aunque tú no lo creas se van para mis abogados yo creo que sobran como 50 mil pesos yo con mi papá pagamos casi un millón de pesos en todo lo que se dio del golpe o sea yo tuve una cirugía macrofacial de aquí me reconstruyeron al anís más el daño psicológico que eso causó más el daño emocional más el daño público que también me causó la disculpa pública no es la disculpa que dio en el juzgado el día jueves la disculpa pública es la que tiene que salir a dar en un video y eso comprometí a hacerlo antes del 9 de abril hasta este momento yo no he recibido un peso del señor Carabajal ni mis abogados tiene él hasta el 12 de abril que es la audiencia para hacer las dos cosas para hacer público el video para hacer la transacción monetaria en cuanto al segundo proceso que enfrenta con Eduardo por presunta violación Pisedo compartió cuáles han sido los avances es que el otro nunca ha empezado es una cosa bueno si empezó se puso una denuncia se intentó la orden de apresión tres veces la otra carpeta está abierta está abierta igual que la de las otras dos chicas que él violó en el año bueno a una de ellas la violó en el año 2008 a la otra de ellas la violó en el año 2010 y bueno una de ellas puede decir que se intentó violación y ahí están están abiertas como tal igual que la mía la mía está abierta desde hace casi tres años yo en su momento tendré que ir a México a la fiscalía de delitos sexuales y ver qué está pasando y por qué no la han movido comparó su caso con el de Nat Campos quien señaló al youtuber Ricardo N de haber abusado sexualmente de ella Riggs como también es conocido ya fue detenido sin embargo no ha sucedido lo mismo con el caso de Elisa se necesita una carpeta para que la mueva la fiscalía no debería ser así la orden de aprehensión la última vez que me la negaron la razón por la que me la negaron fue porque decían que porque había sido trabajando con él tres meses porque Nat trabajó con Riggs como un año y medio y Riggs ya tiene orden de aprehensión y Riggs está en la cárcel yo quiero cerrar con esto yo no decidí yo no yo no tuve la opción como Nat y muchas de ellas de decidir si quería hacer público o no mi vida es pública y siempre lo ha sido yo no tuve la opción de saber si quería salir y contar mi historia o no a mí mi propio violador me obligó a salir a decirlo y eso es lo que la gente no se da cuenta tengo que ser muy cautos muy sensibles y lo primero que le debemos decir a esta señorita a esta chica yo te creo yo te creo es el primer paso yo como sociedad te creo ahora las autoridades tienen que hacer su trabajo y llegar y determinar no somos jueces nosotros no podemos expedir justicia a nosotros pero hay un sentimiento empático y respetuoso hacia ti de mi parte y fíjate ahorita que menciona esto que por qué lo de ella se ha tardado que por qué le cuestionaban por qué trabajaste con él todavía tres meses más o a Nat Campos por qué seguiste trabajando con Rix cómo se puede cuestionar eso cuando estás en un duelo y solamente ya saben el dolor por el que están pasando es increíble por parte de las autoridades y es con eso con lo que se están frenando algo totalmente de acuerdo con ustedes así que un abrazo respetuoso y el primer acercamiento que tienes de parte de este equipo es si te creemos un abrazo así es hasta luego mona gracias hasta luego a todos ustedes yo mañana a las 10 de la mañana los espero en mi canal de YouTube Gustavo Adolfo Infante TV de 10 a 11 ojalá me acompañen se va a poner re bueno mañana tú y baila